Saludos muy buenas a todos bienvenidos nuevamente a un nuevo programa del empaquetado tv y en tal cual cada semana pues una persona a la que entrevistamos y charlamos un rato si te gusta lo que ves por favor compártelo a través de la página de youtube el empaquetado tv y también a través de facebook nos buscas así de sencillo el empaquetado tv lo busca nos agrega compartes y hacemos una comunidad pues de opinión y si quieres participar y opinar lo puedes hacer libremente vamos a hablar el día de hoy con Ruimán Espósito él es concejal de si se puede en Guimar y para mí yo creo que es el partido más fiscal más fiscalizador de la oposición del ayuntamiento de este municipio de Guimar. Ruimán gracias por acompañarme. Hola buenas tardes Florentín gracias por la invitación también es un placer estar aquí para poder opinar del municipio. Pues claro que sí. Bueno Ruimán desde el punto de vista de si se puede ¿cuáles son los problemas reales del municipio de Guimar a los que el partido popular y coalición canaria que están gobernando no se están enfrentando? Pues básicamente yo creo que los problemas reales del municipio de Guimar es el paro aunque parece que el paro está bajando y según el grupo de gobierno se atribuyen a su labor que es verdad que algo tendrán que ver pero básicamente está bajando pues en todo el estado y en nuestra comunidad autónoma. Después los demás problemas que tiene uno muy grave es la basura totalmente que sabemos que está caducado el servicio de basura desde hace muchos años que está incumpliendo el contrato y pues han sido incapaces en estos cinco años que llevan gobernando de sacar el nuevo pliego. Esa área la llevaba si no me equivoco Gustavo Pérez de coalición canaria pero la alcaldesa se la quitó o fue Gustavo Pérez quien se la cedió? Pues no ha quedado muy claro cómo fue la situación pero sí es verdad que en un principio la llevaba Medero al dimitir este pues la asumió Gustavo y ahora la lleva la alcaldesa pero ninguno de los tres ha sido capaz de digamos de sacar eso para adelante. Lo último que sabemos es que han tenido que contratar una empresa externa por la que van a pagar unos 19.000 euros para que haga el pliego de la basura. Vamos a ver si llega a buen fin. ¿Y ustedes estando en la oposición cómo hacen esa valoración? Es decir, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Bueno, pues el problema de la basura lo podemos ver perfectamente en estas páginas típicas de si no eres de Wimar, la página de, no sé, hay tantas páginas de te queremos Wimar y venga Wimar y venga Wimar, yo no sé lo que tiene Wimar, pero lo que vemos diariamente son fotos y perros abandonados. Bueno, básicamente podríamos dividir el problema en dos, digamos. Un problema que podría dar solución la administración que es sacar el nuevo pliego porque los caminos están obsoletos, porque no hay suficientes contenedores, porque no hay suficientes contenedores de reciclaje, porque no hay suficiente número de operarios, etc. Con lo que podría tener, digamos, el pueblo un mejor servicio. Y el otro problema es la misma gente de Wimar, que hay mucha gente que es bastante incívica, por no decir que son medios collinitos. Y vemos en las fotos esas que tiran los enseres por fuera de los contenedores o por fuera del punto limpio o en el mal país o en un montón de zonas. Bueno, también es cierto que si el ayuntamiento no pone un servicio, mira, qué sé yo, un camión los lunes y los jueves o los martes y los jueves, donde tú puedas llamar y decir, oiga, venga a recoger esto. No todo el mundo puede llevar su mueble, una nevera, una lavadora, ni pagar a un camión para que se la lleve al punto limpio. Yo creo que poner un servicio semanal y que la gente pueda llamar y que vamos que tener un mueble en la casa, lo digo por la gente que nos está viendo, que es como tú dices, un poco incívica, pues que guarde el mueble una semana más que tampoco pasa nada y no lo deje en el contenedor, ¿no? No hablamos de esa gente, hablamos de la que es capaz de cargarlo en el coche para llevarlo y tirarlo por donde se le ocurre, ¿vale? O sea que ya que lo tiene cargado lo podría llevar al punto limpio, pero es verdad que tenemos ese servicio deficitario. Y la basura es un problema, Ruimán, me vas a disculpar, pero es un problema, vamos, en el poquito de Wimar, gente que yo conozco y familiares incluso que tienen los contenedores justo enfrente, al lado de la playa, que eso aparte de la basura trae ratas y demás, es un problema gravísimo al que ustedes tienen que poner también una solución, meter más caña. Vamos a ver, nosotros hemos llevado a pleno bastantes preguntas sobre eso y nos reunimos con los técnicos cuando realizaron el otro pliego, que después no se sabe muy bien qué es lo que incumplía, que tampoco pudo salir para adelante, pero sí es verdad que hemos instado al grupo de gobierno a que actualice todos estos servicios, no solo el de basura el que está caducado, sino el de basura, el del agua está caducado también, el de la electricidad, el de telefonía, no se ha hecho, o sea, son un montón de servicios que están sin hacer y que yo creo que un grupo de gobierno que está gobernando debería tener todo eso a punto y con los tiempos que se establecen, porque no que se te caduque de hoy para mañana, tú sabes que se va a caducar dentro de tres años, dentro de cuatro años, pues tienes que ir preveyendo eso para ir, antes de que se te caduque, pues sacarlo, pues todos se han caducado, todos se han prorrogado y algunos dos o tres años y siguen prorrogados y siguen sin saber, entonces yo creo que eso es una mala gestión del grupo de gobierno. Y para el tiempo que queda, yo creo que eso se va a quedar tal cual, ¿no? Bueno, no sé si se quedará tal cual o no, pues como ya te dije, pues han contratado, pues se han gastado bastante dinero, más de 60.000 euros para intentar sacar todos esos pliegos, esperemos que los saquen por el bien del municipio, ¿no? Porque no se puede estar así. Todos achacamos, pues los problemas que estás comentando, a la alcaldesa de Guimar, ¿no? Que es la cabeza visible. Pero, ¿qué hace Coalición Canaria dentro del grupo de gobierno que gobierna? Es decir, porque yo no escucho nada de esos problemas de la basura, ni de esos problemas del agua, ni de telefonía. Yo solamente lo que veo en Guimar y lo que escucho en Guimar, y me vas a disculpar, pero yo siempre lo he dicho, sin acritud, ¿vale? Por parte de Coalición Canaria es la ruta de la tapa, emprende Guimar y saborea Guimar. Es decir, ¿qué papel juega Coalición Canaria dentro de todos estos proyectos caducados que estás comentando? Es decir, están ahí como grupo, como que forma, ¿sabes? Como me has oído decir, yo digo, grupo de gobierno. Grupo de gobierno. La responsabilidad no es solo de la alcaldesa. O sea, es verdad que la gente parece que se olvida, ¿no? Que los que están gobernando es Coalición con el PP y toda la responsabilidad de las cosas del Sálvame y de la Raya Azul y de todas esas cosas que salen en los periódicos, Coalición, pues, el mismo. El mismo que el PP, porque ellos están apoyando al 100% las actuaciones del grupo de gobierno. Aquí no pueden decir que ni es uno ni es otro. Igual que el PSOE, que a veces ha llevado algunas mociones a pleno o algo, que hace tres años votaban contra esas mociones y ahora, pues, son ellos las que las llevan, pues, no tienen mucha coherencia. Entonces, es verdad que no se puede olvidar uno de lo que había hecho o lo que ha hecho. Entonces, para mí la responsabilidad es la misma. Y no es de una persona, es de un grupo de gobierno. Desde nuestra opinión, ellos han dado prioridades a sus historias de las fiestas, etcétera, que les puede dar muchos votos ahora dentro de un año, pero se han olvidado y han abandonado totalmente la realidad y los problemas verdaderos del pueblo, ¿no? Porque de fiestas, la verdad que no se vive y el pueblo así no mejora. Hablaste de paro al principio. Yo recuerdo que me enviaron un WhatsApp diciendo que el paro en Wimar había bajado gracias a los convenios que tenía el ayuntamiento de Wimar, donde se saca gente desempleada y con bajos ingresos, ¿no? Con pocos recursos. Yo creo que... Y yo hice un... Entré a la página donde se miran las estadísticas y demás y Wimar sigue en la misma línea del paro. ¿Cómo se puede combatir el paro en Wimar? Porque yo nací en Wimar, me crié en Wimar, tú también, y yo veo a Wimar igual que antes. Yo no veo ni una empresa, ni veo al polígono, tanto que dicen que tenemos que contar con el polígono, porque todo el mundo dice que vamos a contar con el polígono de Wimar para generar empleo, pero yo no veo que haya ahí como un convenio que diga, bueno, ¿dónde? Bueno, como te dije al principio, el paro ha bajado, pero ha bajado en todo el país. Entonces, se puede achacar a diferentes políticas, pero no directamente el grupo de gobierno. Nosotros hemos presentado bastantes mociones del sector turístico, digamos, de un turismo rural, un turismo de calidad, que pueda venir a quedarse en Wimar y deje el dinero aquí en el municipio, sin tener necesidad de hacer esos grandes proyectos ni grandes hoteles. Muchas de estas mociones, pues, no las han aprobado, pero después, pues, desgraciadamente, se han quedado en nada. Tuvimos que insistir en la moción del Museo del Quijote, que supongo que lo conocerás, ¿no? Por supuesto, porque te recuerdo una cosa, el Museo del Quijote fue gracias a Loli Rodríguez que impulsó ese proyecto, y no es porque la conozca o porque me lleve bien con ella, pero las cosas son como son. Al igual que el cine de Los Ángeles, quien desbloqueó el proyecto fue ella, no Javier Medero. Pues tuvimos que recordarlo como un año después, para ver si hacían algo, y ese museo, pues, se consigue que se mantenga abierto más tiempo, y sería, digamos, un principio para que empiece a llegar otro tipo de turismo al municipio. Pero tanto cuesta poner a una persona que abra el museo mañana y tarde, o en un principio mañana, es decir, ¿no veo yo esa dificultad administrativa? Si me lo preguntas a mí, con lo que se gastan en voladores, digamos, en cualquier fiesta del municipio, casi da para contratar a una persona para tener el museo abierto todo el año, todo el año. Pero bueno, a lo mejor habrá sus trabas administrativas y tal, pero yo creo que no han puesto el interés que han puesto en otros asuntos en este. Otro ejemplo, el Camino de los Mil, o el Camino del Canal de los Mil, que fue una moción que se aprobó desde hace más de dos años, que también Coalición Canaria decía que estaba trabajando en ello, incluso se llevó al Cabildo, o sea, las dos mociones están aprobadas en el Cabildo, y parece ser que ahora hace falta 10.000 o 20.000 euros para hacer un proyecto, o algo de eso, pues, parece que está parado porque no hay ese dinero, lo mismo de antes, o sea, cuando les interesa gastarse dinero en otras cosas, sí que aparece dinero y sí que hay dinero por todos lados. Ese camino es bonito, lo de las mil ventanas, es peligroso, y la gente sigue poniendo en Facebook que hay que visitarlo cuando es un camino que no se está promocionando por la peligrosidad que tiene actualmente, y la gente se arriesga a ir, pues, arriesguense ustedes y cáiganse. Lo que se pretende es que se restaure, o que por lo menos se estudie si se puede restaurar, habilitar para que todo el mundo pueda visitarlo. Y con un guía. Este jueves, el jueves que viene, llevamos una moción al pleno, no sé si sabes que hay unas instalaciones arriba en Izaña, que dejaron los militares, donde ellas tenían sus antenas y tal, pues la intención del grupo de gobierno era esas instalaciones derruirlas, o sea, unas instalaciones que están a 2.000 metros de altitud, que hay muy pocas instalaciones, digamos, a esa altura aquí en Tenerife, porque ahí no se puede construir, porque lo que no es Parque Nacional, pues está en el plan del Parque Nacional, pues el grupo de gobierno lo que quería era derruirlas. ¿Y ustedes proponían? Nosotros vamos a llevar una moción al pleno, después de habernos reunido con un montón de colectivos, de montañismo, de radioaficionados, de deporte, de astronomía, etc., que todos les ven un potencial increíble a esas instalaciones, siempre siendo muy respetuosos con el Instituto de Astrofísica de Canarias, porque no queremos perturbar, digamos, el cielo que tenemos aquí, que también es un lujo, pues con posibles actuaciones que les perjudique, pero bueno, vamos a llevar esa moción, a ver si se puede, digamos, habilitar, que creemos que el coste es bastante bajo, porque ya está hecho el edificio, que es lo más costoso, sería, pues, hacer una cocina y rehabilitar unas literas y tal, porque esta gente de montañismo y de astronomía y tal, no quieren ir a un hotel cinco estrellas, y dicen que para eso está el parador, pero bueno, unas instalaciones cómodas, que tengan una cama, un servicio de cocina, y la verdad que la asamblea que hicimos estuvo muy interesante, porque la gente se notaba que era muy consciente, incluso de que cada uno se tenía que llevar su comida y llevarse su basura para no crear allí, pues, montañas de basura, etc. Entonces, pues, son cosas que parecen cosas pequeñas, pero muchas cosas pequeñas van sumando, pues, tienes un albergue de montaña, de alta montaña, aquí en el municipio, que puede usar, pues, todos los tinerfeños, todos los canarios y gente que viene del extranjero, pues, a lo mejor, hacer sus pequeños pinitos en astronomía o hacer su radio aficionado, etc. También presentamos una moción sobre las eras de la zona de Agáchica, y un montón de eras abandonadas, que se hiciera un pequeño estudio, y que se hiciera como un sendero que visitara varias de ellas, pues, son cosas que van sumando y que al final, pues, vas tejiendo una red turística diferenciada aquí en el municipio, que no tienes que venir ningún gran inversor de fuera a dar un montón de millones, ni hacer un destrozo, ni nada, porque ya está, está hecho, solo hay que aprovechar lo que está hecho. Entonces, es verdad, eso generaría empleo, nosotros queremos que sí, de manera más lenta que hacerte un hotel de 5.000 camas, ¿vale? Pero, digamos, la gente de aquí sería la beneficiada, creemos que sería un trabajo más estable que lo que puede ser un hotel y de más calidad, ¿vale? Eso. Y después, perdón. Y después, sobre todo, invertir en educación, porque al final, pues, la gente que tiene estudios y que tiene más ideas, puede ocurrirse las ideas para atraer empresas aquí y tal. Sobre los proyectos de... Los macro proyectos de Carmel Luisa Castro. Vale. Tanto el del puertito de Wimar como el de las areneras. Empezamos por el que presentó aquí el otro día. Nosotros estamos en contra de ese proyecto, ¿vale? Creemos que no es el lugar para hacer eso de ahí. Y, además, creemos que es un engaño que se está haciendo al pueblo de Wimar. Como te dije por Facebook, que si podías mirar a los números del proyecto, resulta que los areneros, que están condenados a pagar unos 360 millones de euros, en ese proyecto solo pagarían 75 millones de euros por ceder esos terrenos. Pero se quedarían de administradores de la Junta de Explotación de ese proyecto de maricumbre. Pues, ya sé, no sé. Tú explícame eso porque yo no lo entiendo. Le están rebajando, digamos, la multa que tienen que pagar, casi, pues, 200, 300 millones de euros. Y, además, yo me quedo administrando los posibles hoteles o los posibles beneficios que den esos terrenos. Pues, yo no le veo mucho sentido. No, no, no. Bueno, y la gente que te está escuchando, pues, está... A todos los demás que tienen propiedades ahí, los expropian. Menos a los areneros. Entonces, no sé. Cada uno que saque las conclusiones que quiera. Y, si no, pues, estaba en el proyecto. Por eso pensé que lo tenías tú. No, 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 no. Aparte de los 8.000 euros que costó el proyecto ese que ella enseñó, dinero público. Ahora entraríamos, si eso es campaña publicitaria del PP o es un proyecto interesante para todos los huimareros. Porque ese dinero es público. Pero tú crees que la gente de Huimar se cree, se cree esos proyectos con los que lleva luchando por un montón de años y que no ha habido... Bueno, pues, mucha gente yo creo... ... ninguna... ... nada real. Es decir, la gente yo creo que no puede ser tan tonta. Mucha gente sí se lo cree. A ver, tenemos que tener en cuenta el nivel de paro que tenemos en el municipio, que hay mucha gente que lo está pasando mal y a lo mejor no se lo cree, pero quiere creer que eso es una posible solución porque va a encontrar trabajo ahí y podría así, digamos... Pero la gente no sabe que eso es a largo plazo y no a corto plazo. Si es que sale, porque esto no es... Bueno... Es decir, la gente... La gente, pues, si la gente lo está pasando mal y oye que van a hacer un hotel ahí y a lo mejor consigue trabajo él o el hijo o el primo o la mujer o la madre, pues yo entiendo a la gente que quiere creer alguna solución para, digamos, salir de la situación en la que está. Carmen Luisa Castro dijo que Huimar no tenía terreno turístico, es decir, que el suelo no era turístico y que eso no dependía de ella, sino que de las supra-administraciones, el cabildo y demás. A ver, es que yo creo que quién no tenía claro cuando ella se fue a China que iba a venir con un pan debajo de brazos, por decirlo de alguna manera. Porque yo tenía claro que cuando fuera a China iba a venir diciendo que tenía un empresario o dos o tres que iban a dar los millones para hacer eso. Pues está otra vez, digamos, vendiéndole la moto a muchos de los ciudadanos, desgraciadamente, los que están más necesitados para hacer eso. Te hago un par de preguntas más a la reflexión. La depuradora. Si están las canalizaciones hechas para poner una depuradora en el polígono o en el puertito, ¿por qué se va a hacer en los hoyos? ¿Qué habría que volver a canalizar todo hacia ahí? ¿Por qué no se hace en el polígono? La empresa esa de residuos de las gomas de coche, ¿por qué la quieren hacer en los hoyos? Si tienen un polígono industrial que no está todavía completo, que tiene la autopista al lado, que tiene el cruce, que tiene las redes eléctricas necesarias para después verter esa electricidad a la red. ¿Por qué todos los macroproyectos van en los hoyos y no van en el polígono? ¿Algún interés puede que haya ahí? ¿Responde a esa misma pregunta que tú te acabas de hacer? Bueno, tú eres periodista de investigación. No, pero para mí no, sino que para la gente que nos está viendo. Bueno, yo no lo sé. Yo me hago preguntas bastante lógicas. Yo estudié matemáticas y entonces las cosas que no me cuadran las pienso y busco datos. Y entonces hay muchos datos que apuntan a que hay cosas que no son lógicas. Entonces que tú quieras poner una empresa de quemar gomas en un barranco teniendo un polígono al lado y teniendo el suelo para ello, pues no es lógico. Entonces cuando las cosas no son lógicas y son muchas, dices, pues aquí hay algún interés que algo no me cuadra a mí, ¿no? Pues eso. No sé, ¿tú eres periodista de investigación o no? No, no. Hay un muro que se hizo ahí entre el pabellón de baloncesto y donde está Servicios Sociales porque metieron una pala por ahí para adentro y querían cambiar la policía y no sé qué. Porque eso no se ha terminado. ¿Para qué se metió esa pala por ahí? No hay dinero. En tres años no ha habido dinero. Esa fue la urgencia de hacer eso. ¿Quién hizo ese muro y quién lo facturó y quién hizo el proyecto? Hay muchas obritas. Hubo que hacer otro proyecto después de ese muro y de esas obras y de lo que se va a hacer en el ayuntamiento. ¿Por qué hubo que hacer dos proyectos? Si lo firmó un arquitecto. Tú que eres periodista de investigación, te invito a que investiges. Sí, sí, voy a averiguarlo. A lo mejor te ganas un premio de estos periodismos. Las cosas no se saben. ¿Sabes qué te puedo decir yo? Que cuando estuvo aquí, contando lo de los proyectos, te voy a ser sincero, sinceramente. Cuando yo lo estaba contando, yo no sé si fue algo aprendido, pero ella se lo cree. Es decir, que a Melisa Castos cree en los proyectos que presentó. Yo no sé si lo que decía era un texto aprendido, pero mi sensación, teniéndolo aquí, para mí fue diciendo Yo no te digo que algunos de esos proyectos no sean viables, pero lo que nosotros decimos es que no entendemos por qué ese empecinamiento en que tienen que ser para esos hoyos. Porque ella dice, pero que digan qué es lo que tienen que hacer, que restauren, que no sé qué. Lo que hay que hacer es esperar que esa gente pague la multa que se les ha puesto o restauren. Y si no, ya veremos, porque si no pueden pagar, pues a lo mejor esos terrenos pasan al ayuntamiento de Wisman y ya veremos lo que hacemos. Pero esa manera de, vamos a restaurar y la manera es los hoteles nada más. Bueno, pues a lo mejor habrá otras maneras. Vamos a, si se puede, lo que quiere es que se cumpla la sentencia y habrá que dar un tiempo. Porque la ley va despacito, pero va. ¿Y tan despacio? Hemos visto, sí, desgraciadamente. Hemos visto todo lo que tardó en salir la sentencia. Y lo que nos da la impresión es que hay como un interés que no se cumpla esa sentencia, sino, bueno, vamos a restaurar aquí. Si se hacen esos hoteles ahí, esa gente que está condenada, ellos van a vender los terrenos y se van a volver a lucrar. O no los van a vender, o tienen una carga, o que esas cosas son las que habría que saber. Manda historia, pues no, manda, ay, mi madre. De todas maneras, yo pienso que uno de los problemas graves de Wisman no es las areneras. Está la sentencia, hay que cumplirla, la ley ya sabemos que va despacio y vamos a ver lo que va pasando. Pero esos no son los problemas graves, los problemas graves es el abandono que tenemos en el municipio, creo yo. Como te estaba contando antes, pues ahora nos enteramos que el parque este que está por debajo de la Plaza de las Flores, que es un parque estupendo, que podría unir la Plaza de las Flores con la Plaza de San Pedro abajo, e ir creando una ruta agradable para pasear. ¿Una ruta de ocio? O simplemente que haya más puntos donde la gente pueda estar, que no sea la Plaza de San Pedro, la Plaza de Ayuntamiento y demás. Un parque por el que no pasan coches, que es como el de la Plaza de las Flores, y vemos que el de la Plaza de las Flores ha funcionado, hay un montón de gente, van los padres con los niños, etc. Pues podríamos unir esa plaza con la Plaza de San Pedro abajo mediante ese parque, pues ahora van a hacer aparcamientos. Pero ¿cuántos coches caben ahí? Mira, a mí me dijeron una vez, esto es un símil, ¿de acuerdo? Florentín, yo nunca he robado, ¿de acuerdo? Más bien me han robado. Pero cuando robes, por favor, roba a lo grande. Por lo mismo digo, si en Wimbar hace falta aparcamientos, no vamos a estar con terrenitos de 15, 15, 20, 50 aparcamientos. Eso pienso yo. No sé qué pensará si se puede. Cuando uno hace aparcamientos, piensa a lo grande y piensa en un futuro. ¿Qué piensa si se puede? No piensa en corto plazo. 15 aparcamientos detrás de ese qué. No, caballero, 15 aparcamientos es una ridiculez. Te digo lo que piensas si se puede, bueno, lo que pienso yo personalmente. Ya se llevó ese asunto a un pleno, lo propuso el PSOE, y en el anterior pleno donde se liquidó el presupuesto, pues se habló que había un remanente de un millón y medio de euros, dos millones o algo. Y la propuesta que hicimos allí, pues no me acuerdo asunto de qué, pero se abrió un debate y la propuesta nuestra fue que hicieran un aparcamiento detrás del casino, en esos terrenos. No sé si estará bien que lo diga aquí o no. Son unos terrenos que ahora mismo se están usando de aparcamiento, pues que se hiciera un parking con una o dos plantas y encima, pues que se haga un proyecto de una plaza o lo que tenga que haber, a lo mejor, pues locales comerciales, etc. Yo he estado en contacto... ¿Ese terreno a quién pertenece? La verdad que no sé, lo único que dijo... Eso hay que averiguarlo, porque si es del ayuntamiento o si es del ayuntamiento... Oye, qué bueno sería que se entre, a través de ese arco, a un acceso que tenga, hombre, que no supere al casino. Pero tres, cuatro plantas y que en la primera planta se pueda crear, como tú bien dices, un centro comercial. Y ya tenemos una zona fantástica donde a lo mejor la gente que está en la parte alta de los comercios se pueden poner abajo y así... No sé, a mí se me ocurren un montón de ideas también como ustedes. Y me pongo a... a veces hasta no duermo. Sí, hombre, eso había que desarrollarlo, bien desarrollado, para que quede algo bien hecho. Pero tanto cuesta, Ruimán, hacer un parking en este Wismar. Que, por cierto, en las fetas de San Pedro cerraron ese parking y tenía que ir a aparcar al coño. Que ese parking, pues serán, ¿cuántos aparcamientos serán? Ciento y pico, más o menos. Pues lo cerraron por los fuegos. Yo te digo que hay ayuntamientos que están invirtiendo dinero público de ellos en hacer parking públicos, pues debajo de plazas o algo. Bueno, tenemos algunos ejemplos, ¿no? Aquí que ya se han hecho. Nosotros lo propusimos en pleno, pero no salieron muy convencidos. No sé, a lo mejor... Mi opinión, claro, que si tú dedicas ese dinero que sobra a hacer un parking que a lo mejor tarda en construirse dos o tres o cuatro años, no puedes asfaltar la mitad de las calles de Ruimán. Y las elecciones son el año que viene. Pues este año ya dijeron que se iban a gastar 400.000 euros en asfaltar calles y para el año que viene 500.000. Entonces, pues como te dije antes, yo creo que ellos están gobernando bien... Pues ya que asfaltan, pues que miren a ver si se puede abrir una calle y que el alcantarillado. Ya que maten dos pájaros o tres de un tiro, ¿no? Que asfalten y después se tenga que hacer otra historia para volver a abrir las calles y perder lo que se ha invertido en ese asfaltado. También otro problema que tiene Ruimán es la salida de todos los vehículos de Fátima, que es uno de los barrios más grandes, ¿no? Que hay un embudo ahí en la risa, ¿no? Todos los partidos están a favor y lo llevan en sus programas de que se abra la calle que tiene que ir por Fátima para abajo hasta la carretera general. Tampoco se ha hecho. Pues ese remanente, ese dinero que está ahí, pues también se podría invertir para ir dando o buscando la solución a largo plazo. Lo que pasa es que yo creo que las cosas que se hacen a largo plazo, pues no interesan porque al final no dan votos, porque la gente se va olvidando de quién lo hizo, lo empezó uno, lo acabó lo otro, y no sé qué. Aquí lo que interesa es hacer obritas, como dices tú, que se vean casi todas sin licencia, ¿vale? Que quede claro que habíamos pagado un par de multas. Perdona, Ruimán, yo pienso que a veces cuando uno quiere hacer algo y te ponen tantas trabas administrativas y demás, yo creo que uno tiene que decir, mira, como concejal o como alcaldesa o como alcalde, meta la pala ahí. Ya está bien, ya que tanta historia ahora para meter una pala en un terreno y poder arreglar esto. A veces te sientes con esa impotencia, pero que no lo haces por... Tú no entiendes esa clave. Que la mujer al ciudadano le haga falta y no puede, y le tienes que decir, mira, disculpa, pero es que esto va a llevar un proceso, ¿qué tal? Oye, no, meta la pala ahí o... Asfalte eso, ¿no? Y saltarse todo lo que estás contando. Yo entiendo la clave, que a veces te puedes desesperar, pero también entiendo que ellos, algunas, podrían hacerla como es. Por ejemplo, el llano del Socorro, la gente del Socorro pide que se asfalte, que se asfalte, hoy me dijo un amigo que tenía que hablar un poquito más godo para cuando vaya a Madrid. Sí, sí, así. Que se asfalte la carretera que está por arriba, porque eso la verdad que tal. Sí, no se puede asfaltar. No se puede asfaltar, porque pertenece a un BIC, un bien de interés cultural, la verdad, que también rompería con... No se puede asfaltar, pero se le puede buscar una solución. Pues mira... Como han buscado en un montón de pueblos y de barrios que son BIC y no tienen las calles de tierra. Pues yo te voy a ser sincero, Ruman, yo, y que me perdone Dios y que me perdone el Cabildo, pero yo lanzo cemento ahí y le pongo las placas esas, como se dice, las historias estas para los moldes, para que se vean los aboquinitos y toda esta historia, y yo lo que pide a la gente esa... Y después que se te vaya a estallar una goma, como se me estalló a mí con los piquitos de la carretera. Mira, seguro que si se hubieran puesto manos a la obra, ya habría una solución para haber pavimentado eso. Te estoy hablando de un detallito, nada más. Sí, sí, no, pero yo te estoy diciendo que eso es verdad, que es un problema que los vecinos de Socorro, cuando nos reunimos con ellos, no lo dijeron, y ya se llevó a pleno. Nosotros creo que hicimos la pregunta y el PSOE llevó una moción en el anterior pleno. Entonces, yo creo que esas cosas se pueden solucionar, pero hay que ponerse a trabajar a ellos. Y es verdad que a veces el trabajo se complica porque es mucho papeleo y etcétera. Pero a mí lo que me da la impresión es que eso surge de la improvisación. Porque cuando tú planificas tu trabajo, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, pues tú te vas planificando y vas diciendo a los técnicos, mira, para dentro de seis meses vamos a querer sacar esto, vamos a ir mirando lo que hace falta, etcétera, etcétera. Es como nosotros con las mociones. Muchos técnicos están acojonados, muchos funcionarios. Eso me han dicho. Por cierto, también me dijeron que sacaron dinero de servicios sociales para fiestas. No sé si tú sabes de eso. Eso me lo dijo una trabajadora, una persona. Bueno, a ver. No funcionaria, ¿eh? La verdad que se han hecho... Así, unos cambios entre cuentas y concejalías y toda esta historia. El presupuesto de fiestas del 2017 creo que cerró con 760.000 euros cuando había presupuestado 260.000. O sea que los otros 500.000 de algún lado tuvieron que salir. Eso hay que averiguarlo. Eso hay que averiguarlo. Porque las cosas son así de claras. Oye, tenemos que ir resumiendo, Ruman. Bueno, las mociones que van a presentar el jueves en el Pleno. Resúmemelas que las contaste antes. Simplemente vamos a presentar una moción para que las instalaciones militares que están en Isaña y que van a pasar a manos del Ayuntamiento no se derrullan y se conviertan en un albergue que pueda usar libremente la población con todas esas, digamos, posibilidades que puede tener para el municipio de Wismar. De astronomía, de radioaficionado, de uso por escolares, etc. para el municipio de Wismar. Resumiendo, Coalición Canaria-PP en estos años. Que ustedes... Me dijiste que no fueron ustedes, sino que Coalición Canaria que no querían pactar con ustedes cuando la moción se produjo. ¿Cómo ves este pacto? Coalición Canaria-PP. Coalición Canaria, Wismar Emprende, PP, proyectos, megaproyectos. Es decir, eso es lo que tenemos en Wismar. Bueno, miento. Ahora, miento, dime la verdad. Cada uno tiene su... No, 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 dime la verdad. CC, Wismar Emprende. Saborea Wismar. Partido Popular, proyectos... Eso es lo que tenemos en Wismar. Y después va el turismo. Después hacen una ruta pachacaica, la ruta de las aguas. Y después tenemos la mierda en los contenedores, las calles con baches y las hierbas saliendo de los contornos de las calles. Estamos que no salimos. Y el extranjero se queda diciendo qué bonito está esto. Qué bonito es el municipio. Bueno. Con una cámara. Yo creo que cada uno tiene sus intereses ahí. Y mi opinión personal es que no se puede estar viviendo de la política si no hay que tener una profesión. El otro día lo dijo aquí cuando vino Carmen Luisa Castro. Que ella esperaba hacer carrera política. Pues la verdad que yo no espero hacer carrera política. Porque yo creo que dedicarse a esto de manera profesional es lo que tiene. Gobiernas para sacar votos y para seguir manteniendo tu trabajo porque al final es tu trabajo si no tienes otra manera de la que ganarte la vida. Y entonces eso es lo que pasa en el municipio. Pues gobernamos para sacar votos y no para beneficiar directamente a todos los ciudadanos. Oye, es bueno trabajar para sacar votos pero para trabajar por el municipio. Claro. Y punto. Pero que yo no lo veo tan complicado. Pero que el objetivo de tu trabajo no sea sacar votos sino el objetivo de tu trabajo tiene que ser mejorar el municipio para todos los ciudadanos. Y oiga, si usted lo hace muy bien pues es normal que la gente le vote pero no con engaños como esto como lo del Mimilán y del mar a la montaña, etc. Y haciendo fiestas y fiestas y más fiestas. Las fiestas son importantes, que las fiestas también atraen. Los conciertos que antes se celebraban en Wimar, que yo los recuerdo abajo en el campo de fútbol. No me digas que artistas porque yo de música, no sé, me puedes traer un niño que cante folclore y yo me pongo a escucharlo o me pongo a brincar. Es importante que venga gente importante a Wimar porque eso atrae gente. Y lo importante es que Wimar se escuche. Ah, en Wimar está, no sé qué, las fiestas de San Pedro en Wimar, no sé qué, oye, Wimar tiene una ruta de no sé qué, oye, Wimar, Wimar esto. Pero claro, es que actualmente Wimar, yo como ciudadano de Wimar, nacido, criado en el puertito, en el Socorro y viviendo en San Pedro arriba, tengo ganas de irme de Wimar. Te pongo un ejemplo, aunque no los copien y no saquen la idea. Por ejemplo, nosotros hemos preguntado en el Pleno al concejal de turismo, que es de Coalición Canaria, que qué opina de las cosas que se supone que hace la otra parte para atraer el turismo. Y no tienen ni idea, o sea, no hay una coordinación. No hay comunicación, no hay una organización, no hay una complementación. Ahora traigo un concierto un día aislado ahí, así no se oye el municipio porque si te enteras que canta no sé quién en Wimar, pero no sabes por qué ni nada. Ahora, creo que los dos podemos nombrar muchos festivales que se hacen en Tenerife y en Canarias, el Boreal, el Boreal, el Mueca, el no sé qué. Tienen un nombre porque no es un concierto aislado, porque se ha ido construyendo, se ha ido planificando algo alrededor de eso. Y eso es lo que te trae turismo, digamos, al municipio también, porque no viene solo la gente que viene por la tarde a las 8 al concierto y se va a las 10. Hay unas actividades, hay unas cosas, a lo mejor viene gente y se queda un fin de semana para no estar cogiendo el coche, etc. Pues en Canarias han ido surgiendo un montón de festivales de estos en casi todos los municipios, unos con unas historias, otros con otras, pues de teatro, de música, de cine, de no sé qué. Pues aquí estamos con actividades así sueltas, lo que yo te decía. O sea, no hay una planificación y no hay una organización para permitir que todo ese dinero que se está gastando cada vez tengas que invertir menos. O con el mismo dinero repercuta mucho más en la población, porque una vez que tienes montado algo, ya tiene un nombre, el Woman en las Palmas, ¿no? Bueno, en los festivales en la Palma, que es un festival LGTBI, es decir, eso es una maravilla. Es que aquí, vamos, nos vamos a convertir en arafo. ¿Ves que...? Sí, no te rías. Bueno, yo creo que eso se soluciona con un buen equipo que planifique y que vea las cosas como un todo, no como cosas sueltas que vamos haciendo. Ya lo de la ruta de la etapa ya creo que está bien, a mí me gusta y yo voy, pero yo creo que está obsoleto. ¿Cuánto dinero se ha gastado Coalición Canaria en todo eso? No es tanto. No. Hay dinero, se tira dinero mucho más por otra... ¿Y qué me dices tú que el SID, que debería de ser y qué pasa con la asociación de empresarios? Es decir, ahora se está quedando una en el portito de WIMA porque no funciona la de arriba. Es decir, hay cosas que uno no entiende. Es decir, y todos los años es lo mismo. El Día de la Madre, el Día del Padre, los mismos proyectos. Es decir, si las empresas... Hay que pasarse WIMA y hablar con las empresas. Hay que pasarse WIMA y hacerle caso a los empresarios. No imponer... Yo lo digo porque es que a mí me lo dicen. Y a mí me gusta picotear una cosa aquí, después una Coca-Cola aquí. Mañana... Y dices tú, pero tiene que estar en el Digo Antango. No, es que me encanta a veces todas las tardes pasar por WIMA y hablar con la gente. Y la gente te comenta qué pasa, que yo los entiendo que después tienen como miedo a decir las cosas. Pero es que ellos en Petit Comité lo dicen. Yo creo que eso está bien, pero ya es como si siguiéramos usando, no sé, la máquina de escribir. En su momento era lo que había, pero ahora ya tienes un ordenador en tu casa. Entonces, la ruta a la etapa estuvo bien y las otras rutas que se hacen. Pero ya vemos como otros municipios están creando otras historias y aquí seguimos estancados en lo mismo. Entonces, creo que hay muchas ideas y no hace falta inventárselas. Solo hay que dar una vueltita por ahí y ver qué innovaciones se están llevando a cabo en otros municipios. Yo tan solo le pido a la gente de WIMA, del municipio de WIMA, que sea un poquito más crítica. Con un poquito de cabeza, porque a veces hay cada crítica que es que... Sí, no es criticar por criticar tampoco. Es como para coger nervios y después uno entra en los huevos porque al final a uno le gusta también. Y dice, tú mira, pues ahora te fatigas porque también voy a jugar. Pero a mí, yo cojo muchos nervios. Digo, pero es que la gente no tiene cabeza, la gente es tonta. Con perdón, pero es que es así. Y punto. No lo dices porque políticamente te tal. Pero tú lo sabes, que yo lo sé. Yo creo que no se basa esto en criticar por criticar. Hay que aprovechar y exponer ideas y tal. Tú ves que las que te hemos contado y todas las que llevamos a los plenos, etcétera, que nosotros pensamos que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y a veces hay que criticar si es verdad, sin insultar y sin faltar al respeto. Eso es fundamental. Simplemente porque hay diferentes opiniones políticas y diferentes opiniones de cómo hacer las cosas. Creo que eso es la base de la política. Y una cosa es lo personal y otra cosa es lo político. Cuando no aprendamos a separar, yo siempre lo digo en mi trabajo, la vida profesional de la vida personal. Es decir, yo me puedo enfadar contigo siendo profesor de lengua, pero eso no quita que después nos vayamos a tomar algo o que salgamos de ruta de la etapa por Wimar. Pero hay que saber solucionar las cosas cuando hay que solucionarlas. Oye, Ruman, que nos vamos. Concejal de Si se puede en Wimar. ¿Sabes que este es mi último programa? Ah, pues no lo sabía. No, es mentira. Voy a seguir dando el callo. Pues me alegro mucho. He visto algunos salteados porque no los veo todos. ¿Opina? ¿Qué te parece? Pero está bien, me gusta. Muy bien, pues ya está. Me quedo con tu opinión. Me voy porque me están echando... Si tú te fijas, hay mucho movimiento. Muy bien. Y me están agobiando un poco, cosa que no me gusta. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo tal cual. A través del empaquetado TV. Comparte. Y así queramos esa comunidad. Hasta pronto. Bueno, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!